Bueno, hoy os voy a enseñar un pescado que ha venido de Galicia que no es muy común verle, que es el corujo, que lo tenemos aquí. Veis que es muy parecido al rodaballo, aunque es bastante más alargado. La sensación que da es que tiene menos gelatina que el rodaballo, pero no estoy seguro. Vamos a dar la vuelta para que veáis el aspecto que tiene también por detrás. Igual que el rodaballo, es básicamente muy parecido al rodaballo, pero tengo la sensación de que tiene menos gelatina. Me gustaría en este momento pediros a los que habéis probado el corujo a ver qué os parece, si es verdad que es un poco más seco, si es verdad que está entre rodaballo y lenguado, y a ver qué sabores tienes. Y aquí tenemos un pescado que desde luego hay que probar, porque tiene muy buena pinta, que es el corujo.